Mi intención es un poco presentarnos ante ustedes, que conozcan cómo funciona el INAH, cómo podemos seguir trabajando ahora sí todos juntos con los ciudadanos. Y por otro lado, que es parte de lo mismo, una conferencia sobre este tema que ha estado resonando en los medios, que a ustedes les atañe y que dará el doctor López Aguilar, uno de nuestros arqueólogos más connotados dentro del instituto, que es conocido por muchos de ustedes por su trabajo aquí cerca en el Pañú. Muchos historiadores desde el siglo XIX empezaron a tratar de identificar los lugares que habían tenido que ver con la peregrinación de los aztecas. La parte final de esta peregrinación era fácil de localizar, se trataba de México-Tenochtitlan, se trataba de algunos pueblos en la ribera del lago de México, pero cuando llegaban a las inmediaciones de Tula, desaparecía la imagen y se desconocía, incluso las fuentes mencionan que los propios aztecas, los propios gobernantes aztecas, no podían regresar más allá de Tula para saber su lugar de origen. En ese cerro de las Culebras, el cerro Coatepec, la importancia radica en que el mito fundacional, el mito que funda la nación mexica, el mito que funda la nación azteca, está asociado con un dios tutelar, un dios llamado Huitzilopochtli. En el Coatepec, nace Huitzilopochtli de su madre, la Coatlicue, la de la falda de serpientes, es el nombre de la madre de Huitzilopochtli. Esta es la foto del nacimiento que les había prometido. Ahí está naciendo Huitzilopochtli de su madre, la falda de serpientes, y a Huitzilopochtli siempre lo vamos a identificar, porque tiene dos atuendos, uno de ellos muy importante, que es un rayo llamado Shikal-Kolyuki, el rayo con el que va a matar a sus hermanos. La siguiente. Es el cerro de las serpientes, el cerro de las culebras, haciendo alusión fundamentalmente a la víbora de Cascabel. En esta imagen se muestra, hacia arriba, la palabra Tula, y en los lados, dos de los principales gobernantes que habitaban en las inmediaciones del cerro Coatepec. Nosotros pensamos que el nombre de los gobernantes se encuentra arriba de las personas. Uno sería el equivalente al lugar de la casa del conejo y otro al señor del lugar del nopal. Muy posiblemente, el segundo pueda ser identificado como nopal. Ahora sí, empezamos. Levanto un poquito su micrófono, por favor. Las fuentes mismas de la región del siglo XVI borraron la historia, yo sospecho, para ocultar este lugar tan importante. Entonces, la relación geográfica de Querétaro, por ejemplo, no existe la relación de Huichapan, ¿no se menciona la existencia del Coatepec? Ahora, cuando pensamos en que lo que ocurre en el Coatepec se traslada después a México Tenochtitlan, con sus dos templos, en el Templo Amero, el Templo Atlaloc y el Templo Aguitzilopochtli, con la Coyoroshauqui abajo. Y toda la tradición del mito del Coatepec va a fundar México Tenochtitlan y que después va a ser el tema fundamental de la construcción de la iconografía mexicana. El Coatepec se convierte como una especie de piedra fundacional de los símbolos patrios, sobre todo del escudo nacional. Ahora, de otro lado, siempre se pensaba que muchos de los lugares narrados por los aztecas eran lugares que no existían. Tanto Aztlán, como Chico Mostoc, como el Coatepec. Y solamente se pensaba que eran reales desde Tula en adelante, los que están alrededor de Zumbango, etc. Con esto lo que estamos haciendo es hacer una piedrita más. O sea, decimos, es que sí es un lugar real. El Coatepec es un lugar real que ya lo hemos localizado. Ahora lo que sigue es irnos hacia los lugares de origen. Tomando en cuenta que eso es la visión de los aztecas. Lo que suponemos es que este lugar es sagrado desde antes de la llegada de los aztecas. Es sagrado para los otomías que estaban aquí o para los grupos que habitaban ya en la región del Mezquital y la provincia de Jilotepec. Por lo tanto, el haberlo colocado en la geografía, que es lo que estamos haciendo nosotros, no solamente va a ser importante porque va a permitir ver un lugar de una profundidad muy antigua como un lugar sagrado. Que seguramente a una persona muy cercana a la imagen de Huitzilopochtli. Y después, que está en el Estado de Hidalgo, lo que significa la importancia que está en el Estado de Hidalgo, que ya lo suponían desde el siglo XIX, es simplemente que es el corazón del Valle del Mezquital. O sea, el nombre de Valle del Mezquital prehispánico y que después se conoce de igual manera hasta el siglo XVIII, la Teotlalpan, no es un nombre que no tiene sentido, sino es un nombre real. Teotlalpan, el lugar de la tierra de los dioses. Es decir, aquí es el mito fundacional de la cosmovisión del centro de México y es el lugar que va a ser después nombrado la Teotlalpan.